Arriba la ermita al amanecer, el día del santo allí te ve, arriba la ermita ya te contaré. Amores he tenido, amores tengo, a ninguna hay querido, deja de esa lado, a ti te quiero. A ti te quiero niña, a ti te quiero, amores he tenido, deja de esa lado, amores tengo. Muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa de Pueblos y Tradiciones. Hoy Pueblo, Silió y Tradiciones, la Maya. Creo que en Cantabria el que no conoce la Maya no conoce nuestras tradiciones. Este reportaje, en un principio, cuando decidí venir a hacerlo, pues tenía dos maneras de hacerlo. Coger, cogerme la cámara al hombro y seguir a la gente que sube al monte, que corta los troncos, que luego los planta, irles preguntando y hacerlo así, de esa manera. O encontrar una persona que estuviera un poco más documentada y que nos contase cuál es esta tradición, de cuándo data y por qué se planta este palo. Y al final he tenido suerte, he encontrado a esa persona. Él es César, lo tenemos aquí junto a mí, a mi derecha, y va a ser el que nos haga esta introducción. César, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntame, ¿de cuándo data y de cara a qué se plantaba este palo? En principio no hay una fecha de origen como tal. Es su idea lo mismo que con el rito de invierno, que es la Vijanera. Este rito, que sería el estacional de verano, es la fiesta de la cosecha, está documentado en muchísimos puntos de Europa. A lo largo de todo el continente encontramos fiestas parecidas a esta. Al final hay gente que dice que tiene origen indoeuropeo, celta, pero está repartida por todo el continente y su origen se pierde en el origen de los tiempos. Realmente es una tradición que es anterior a la dominación romana y que habla mucho de la relación del hombre y la naturaleza. O sea que diríamos que era de cara a la fertilidad, dicho de alguna manera. Sí, uno de los simbolismos principales es eso. Hay quien ve que es el momento en el cual, mediante ese símbolo fálico, también se promueve la fertilidad y el nuevo ciclo de cosechas se asegura de cara al año que viene. ¿Y podemos creer o pensar que cuanto más largo fuese el palo, más fertilidad ibas a tener en tus cosechas? Realmente ahí entra el juego de la competición entre los grupos sociales, es decir, entre los pueblos. En Silió, si por algo no pasa, es que es el único punto de Europa en el cual está documentado que se plante roble. Y además de pesar cerca de tonelada y media, dos toneladas, es de los más altos que podemos encontrar. En Austria hay algunos abetos que lo superan en altura, pero más o menos es de los más grandes. Con lo cual es muy importante que el pueblo se sienta identificado y orgulloso y que diga que el suyo, su maya es la más grande. Aquí en Silió siempre estuvo compuesto de dos árboles, o en principio era uno... En principio dos árboles, porque por la tradición que tiene el pueblo con el trabajo de la madera. Realmente es relativamente sencillo, posiblemente sea el único punto de Cantabria en el cual se puede conseguir dos robles tan rectos y poder juntarles. En otros sitios de Cantabria, actualmente en Cantabria, hay otras dos mallas, que una es la de Pujallo y la otra es la de Vejes, en las cuales se planta allá. Que pesa menos y seca más rápido y es más sencillo de levantar. Que te iba a preguntar exactamente lo de en otros dos puntos de Cantabria, sabía de esos dos que me has dicho. Pero el de Vejes, bueno, creo que no es en Vejes, creo que es en Tresviso, ¿no? Sí. El día de San Pedro. Sí, es en el pueblo de Vejes, sí, pero bueno, que pertenece allí. Y realmente sí, yo he estado y lo que sobre todo simboliza es, y lo que representa, es bastante más pequeña y lo que se trata es de trepar. La carga fuerte de la fiesta es la competición entre los mozos cuando intentan subir arriba. En el pueblo de Vejes o Tresviso, o en ese municipio, o en ese término, ¿también se llama maya o ahí la llaman cucaña? No, no, ahí creo que es maya también. Realmente esa parte de Cantabria está muy influenciada por la parte asturiana, en la cual en algunos sitios también se llama hoguera, porque ahí en Asturias sobre todo lo relacionan mucho con el solsticio de verano, con San Juan, y desgraciadamente en esa zona ya plantan eucalipto. Pero en la parte occidental de Cantabria tiene bastante influencia ya de la zona asturiana. Me has dicho al principio, bueno, vamos a ir al monte, vamos a seguir paso a paso todo el proceso de la colocación de la maya, que es buscar el roble, tirarlo, arrastrarlo, bajarlo. Me has dicho al principio, madera de roble. Yo creo que hay otros árboles que luego no llevan el proceso de enderecharlos, de limpiarlos, que pueden ser más altos. ¿Por qué tenía que ser de roble? Realmente hay quien ve en todo esto... Posiblemente por la fortaleza de la madera. Un simbolismo, si nos retrotraemos y buscamos lo que dicen los expertos y demás, realmente el roble era el árbol más sagrado que existía en los alticos pueblos celtas. Entonces, además, un dato importante es que el segundo árbol más sagrado, entre comillas, era el fresno. Y el ramo que se pone arriba es de fresno. Oye, perdona, ¿y el tejo? El tejo realmente es complicado porque no es recto. Ya, pero no era de los más simbólicos de nuestras... Sí, pero abunda mucho más en todo lo que es el continente europeo, desde Suecia hasta el Mediterráneo, lo que más abunda es roble. Entonces, por su envergadura, porque también cuando está solo, pues el porte que tiene era de los árboles más importantes. De hecho, bueno, ahí está el árbol de Guernica, hay muchas implicaciones, realmente cuando, en ausencia del tejo, era el árbol de concejo, muchas veces. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante bien documentada esta entrada que yo quería que quedase así. Y al final, como he dicho, tuve suerte y encontré a la persona adecuada. ¿Nos vas a acompañar al monte a buscar el árbol? Sí, ahora veremos, pues bueno, quien realmente lleva el beso son ellos, Alberto y Joaquín. Y yo, nada, pues les acompaño y realmente es el pueblo de Silió el que también todos participamos en la Vijanera también y los que estamos manteniendo las tradiciones. Pues nada, yo también os voy a acompañar en esta ocasión, así que lo dicho, vámonos hacia el monte y vamos a ir tomando imágenes de todo lo que ocurra hasta que estos dos troncos estén en vertical. Así que nada, vámonos a ello. Bueno, pues llegó la hora de subir hacia el monte. Tenemos aquí a la gente joven preparándose. Bueno, pues ya estamos en el corazón del monte Canales, aquí junto a nosotros, algunos de los que van a participar en esta corte y bajada de estos troncos. Aquí tenemos a Joaquín, a Alberto y a Tim. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a continuar con el proceso del corte y la bajada de estos troncos. ¿Qué es lo que vais a hacer? Bueno, ¿dónde estamos? Porque todos los montes tienen zonas, tienen nombres. Exactamente en el monte Canales, ¿en qué zona estamos? Pues esto es la llana de la Maía. La Maía. Que está bastante alto, ¿no? Es de la parte más alta de Canales, diríamos. Sí, a media altura, digamos. Sí. Sería a media altura entre el río y lo que es el cumbre de Canales. Sí. Y bueno, que he visto que hemos subido bastante, atravesando mucho, mucho monte. ¿Esta zona da los troncos más adecuados a lo que venís buscando? ¿No lo hay más abajo? No, es una... No hay más abajo, no. Ya está muy mirado. O sea, la parte que está más cerca del pueblo, como que está ya más mirada de año tras año, de irlo cogiendo por allí. Sí, claro. Sí. Si tú estás en una zona más sombría y donde el roble va buscando la luz, y pues crecen más rectos y más, con un porte, para lo que estamos buscando, el porte ideal. Bueno, contadme un poquitín cómo tienen que ser, luego ya os voy a seguir y... ¿Cómo tienen que ser los troncos? Tienen que ser dos troncos, ¿no es eso? Dos. Y luego ser empalmados. Sí. ¿Cómo tienen que ser? ¿Qué es lo que no tienen que tener? Curvas, nudos. Tienen que ser rectos. ¿Rectos? Sí. ¿Lo más recto posible? Sí. ¿Y de cuántos metros de alto cada uno, aproximadamente? Pues de... Qué sé yo. Sobre 20 metros la... 20 metros. ...la malla y... Luego la inyección, pues 25. 25, 30. Usted es Tim... Se llama Valentín, ¿no? Sí, evidente, Valentín. Que... Que lleva toda la vida haciendo esto. Sí, siempre. Siempre. Sí. Y bueno, y viene ahora para aconsejarles, ¿no? Para que corten el adecuado, el que tiene que ser. Sí. Porque si no estos chavalillos jóvenes, no sé yo, ¿eh? Ya saben ellos, ¿eh? Sí. Pero habrá venido más años usted con ellos, seguro. Sí, hemos tenido buen maestro. Bueno, pues... Yo lo que voy a hacer es seguiros un poco y me vais diciendo... Eh... El que no queréis, por lo que sea, y el que sí queréis, por lo que sea, también. ¿Vale? Así que nada, os voy siguiendo por el bosque un poco, porque el sitio es único, ¿eh? Menuda suerte que tenéis de tener este bosque. Vamos a ello. Venga. Vamos, Tim. Eh, Tim. Tim, que no le he preguntado, ¿qué edad tiene usted? 95. 95. 95. Y desde niño se acuerda de esto de la malla, se ha puesto siempre. Siempre con otros, siempre he aprendido con también otros maestros. Ajá. Sí, sí, está... Pues muy bien. Vamos a seguir a estos chavales, a ver qué... Qué cortan. A ver qué es lo que cortan. Mira esta zona, que aquellas que dejamos el año pasado. Esta suele ser una zona que hay aquí en un rodal muy guapo. Bueno, o sea, tenemos como se aproximan a los árboles. Los van mirando. Aquí les... Les tenemos mirando uno que, madre mía, la altura que tiene. Aparentemente para mí está muy recto. Vamos a ver qué es lo que opinan ellos. Os estoy viendo. ¿Puede serviros ese? Se va un poco de arriba. Se va un poco de arriba, que tiene curva, quieres decir. Eso es. Aunque tenga... Nosotros más que nada buscamos el plomo, que siempre tenga buen plomo. Aunque tenga una pequeña curva, si arriba sale en recto nos valdría. Pero este no nos vale. Además, tiene todas las ramas cargando para un lado solo. En el momento que le quite las ramas de ese lado, se marcharía. Después para hacer el empalme, al ser tan ramoso arriba, pues pierde circunferencia y cuesta mucho hacer la unión al... O sea, que lo que buscáis más o menos para que yo me vaya enterando es que la parte alta sea casi casi igual que la de abajo, al empalmar con el otro, que no sea el uno muy delgado y el otro muy gordo. Eso es. Eso es. Digamos que la punta de este sea lo más aproximada posible a la cot... A la cot del otro. De la pieza pequeña. Sí, sí, o sea, que no es venir y tirar cualquier cosa. Sí, sí, ya. Eso es que sea lo más limpio posible de ramas, que no sea nudoso y después que tenga... Sobre todo plomo, que aunque se nos vaya un poco tal, después siga cogiendo plomo, o sea, que no se curve, que no... Sí, vamos a ver a Tim. Tim, este roble que están mirando aquí estos dos jóvenes, ¿qué te parece a ti? Irregulado, arriba, pero está más limpio. Podría valer, pero podremos encontrar otro mejor. Está limpio, bien. Ahí se corta la punta y se empalma el otro. Pero bueno, este solo hay que buscar otro... Hay que buscar otro más guapo. Más gorbo, sí. No, un poco más guapo. A ver la zona esta de... Esta zona ahí de... A ver si vamos a mirar de aquí hasta adelante. Qué suerte que tenéis, que tenéis donde elegir, ¿eh? Ah, no. Sí, aquí es. Tienéis donde elegir. Así toda la pieza que hayamos una otra añadición, la punta... Sí, la segunda, la más alta. Es muy complicado. Sí, que es que esa es la que se tiene que adaptar, lo que decía Berto antes, la cof a la punta del anterior. A ver, sí, aquí hay mucho roble, pero esa pieza tiene que tener una medida y de ese tamaño hay pocas. Las hay más gordas, las hay más delgadas, pero de ese tamaño exacto hay muy pocas. Es un monte ya que tiene ya... Tiene ya años y si ves, la mayoría de las piezas se van ya... Son piezas ya grandes. Bien, y para que yo me acabe de enterar, ¿qué elegís primero? ¿La primera y luego la segunda, que se tiene que adaptar la cosa a la punta de esta primera o elegís primero la punta y luego...? Claro, juegas un poco de si... Después con la altura, una añadición pequeña, pues procuras que la malla... Tenga más altura o... Juegas un poco ahí con las dos piezas. O una añadición buena que tenga... Que tenga bastante largura, pues le puedes meter una malla igual con... Más corta y... Juegas un poco, sí, con las dos piezas. Vale, pues os dejo que sigáis buscando, yo os voy siguiendo... Sí, aquí encontraremos algo de buena zona. Ahí parece que señalan otro, vamos a acercarnos. Mira, esa para el palme... Para la añadición nos podría valer... ¿Cuál es la...? Estamos hablando de la que está en...? La pequeña. La pequeña que está en el medio, que es más oscura. Sí, la que es más oscura. Ese sería el tamaño ideal para la añadición. Sí, además estoy viendo que... Ya desde aquí... Sí. Desde aquí ya se la aprecia, si te fijas, que abajo hace un poco ahí de cambio. ¿La ves? Ya llegando al cozar abajo. Sí, 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 sí. Vamos a mirar la... Por igual corta, haciéndolo... A veces al empalme, al hacerles el empalme, como hay que hacer en la cuña, lleva solución. Y a veces, aunque tengan una pequeña curva, ahí lleva arreglo. Sí. Pero vamos a ver cómo es arriba y a mirar los otros plomos, porque hay que mirar siempre... Mirar las dos... En todas las direcciones. En todas las direcciones. Porque igual la ves ahora aquí, desde aquí la ves muy guapa, y cuando te cambies un poco, dices... Pues no nos vale para nada. Muy bien. Vamos a asomarnos un poco ahí. Y arriba. Y arriba. Bueno, pues lo que habían visto desde lejos, que parece que valía... Mirándola por diferentes zonas, parece ser que ya no les gusta tanto. Pues aquí también, mira. ¿Tiene algún fallo arriba? Sí. Pues sí, en la punta perderíamos por lo menos un par de metros, tres metros. Porque tiene una curva muy prolongada. O sea, que lo que habéis dicho, hay que mirarla por los cuatro lados, ¿no? Claro. Que te puedes llevar sorpresas. Pasa mucho, sí. Lo que de lejos parece muy buena, cuando te pones al pie de ella, pues... Pasa mucho. Es donde la encuentras los fallos. Muy bien. Pues nada, os sigo. Lo seguimos para allá, ¿no? Sí. Sí. Tenemos que... Hay más gente mirando y buscando. Bueno, aquí las tenemos ya, mirando otra, dándola vueltas y vueltas, mirándola por todos sitios. Bueno, decimos mirándola Cuando lo que están mirando es un roble Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que este roble se va a convertir en malla, ¿no es eso, Berto? Sí, sí, sí Por eso decimos la, mirándola Eh, Joaquín, ¿te gusta? ¿No os gusta? A mí me convence, sí ¿Sí? Que esta podría serviros de cara a qué? Al primero o al último, al de arriba A la cumbre Vamos a coger una imagen De ella Madre mía Qué cantidad de metros Totalmente lisos ¿Cuántos metros creéis que puede tener este roble? Aprovechables a la última Dos ramas que hacen un poco de boca arriba 8-15 metros Se me va a llegar 15-17 pues Sobre 17 metros creen que puede tener Hasta esas ramas que tenemos ahí Bueno, pues parece ser que Se han decidido por esta Eh, Joaquín, te he oído decir Igual es mejor buscar la malla Es que no me acabo yo todavía de aclarar La malla es la primera parte La pieza grande, sí La baja ¿Y la de arriba tiene otro nombre? Esta la llamamos nosotros añadición Ajá, o sea que la malla es lo primero Y la parte alta añadición Vale, vale, vale Bueno, que habéis encontrado Yo creo que la más complicada o no Sí, sí, estas Sí porque Si te fijas de estas Así De menos diámetro Hay muchas Hay muchas menos Claro Y encontrarla encima Más recta Pues Mucho más Así que bueno Creo que Bueno, que sois Sois gente de monte Me imagino que No se os va a olvidar Donde está esta, ¿no? No, no, no Sois gente como Vais por el monte Como por casa Sí, bueno Estamos de pequeños por ahí Pues Pues vámonos A ver si aparece la malla Muy bien Vamos a ello Enteremos que no la han hecho Ni tan siquiera una marca Eso es conocer el monte Les tenemos que Siguen buscando Bueno, aquí las vemos Mirando una ¿Qué os parece esa? Yo creo que nos puede valer Tiene Tiene muy buen plomo Está muy Tiene Tiene el problema Que igual Tiene Es algo nudosa Por esta zona Si la veis Pero bueno Llevarlo Quitándole los nudos O sea que Pero tiene muy buen plomo Está muy bien aplomada Muy bien igualada Hasta la Hasta la horca de arriba Y arriba más o menos Pues tiene el diámetro De la De la De la añadición O sea que va a tener Poco trabajo Porque sí que va a estar Es un poco complicada Para sacarla de aquí ¿No? ¿O no? Bueno, vamos a ver Si podemos tirarla Tenemos que tirarla Quizá Ya hacia donde están Bueno, aquí también viene La estrategia de tirarla Que no rompa Otras ¿No? Al caer Eso es Que no rompa otras Y que no se rompa ella Exactamente Es complicado Entonces tenemos que la miran La vuelven a mirar Y parece ser que este roble Va a ser la malla Igual hay que meterle cuña Pues tiene las ramas Cargadas un poco abajo Las ramas Bueno, la echan para allá Es la que nos escaramita Bueno, tenemos La cantidad de gente Que ha venido a este evento Bueno, aquí tenemos uno de los integrantes De este grupo Lo conozco Lo conozco Lo conozco, el estoño Lo vemos con el hacho Toño, tú ¿Qué labor desempeñas? Aparte de tirar la malla Y la añadición Te veo con el hacho ¿Tú qué es lo que has estado haciendo? He estado cortando las palancas Para palanquear Allá abajo Allá arriba Para palanquear O sea, para irla bajando Desde aquí hasta donde se la pueda cargar Yo no No, hombre Aquí abajo con el tractor Sí Bueno, igual voy a cortar aquí algunas Si no llega a cogerla Habrá que palanquearla Hay que palanquearla Eso es lo que tú vas a cortar Sí Haya que no ha metido el coche al río De mi lado Ya, a ver que igual Se puede coger Una falta de palanca Las palanca están allá abajo En toda la carrera Con la bombeta Muy bien Vale Vale, Toño Bueno, aquí tenemos Repasando El alfile de la motosierra Luego hablaremos con Pink Que nos contará De qué manera se tiraba Hace 60, 70 años Por el avellano Allí A la raizona esa Igual la cascamos Bueno, veo que están mirando La manera de tirarla No, hombre, no Yo creo que no Aquí Porque el mayor golpe Le va a pegar aquí Bueno, el avellano Si pega el avellano También la amorteza La va a frenar La va a frenar Lo que tengo Es que las ramas De la otra Te la vuelvan Bueno, estamos viendo Que están hablando De la manera de tirarla Berto El avellano De bajar abajo Bien, ¿no? De la avellana Berto, que hay que No sé Hay que entender un poco De tirar árboles, ¿no? Para que caiga En la zona que tú quieres Que caiga Claro ¿Tú has hecho esta labor Alguna vez? Sí, alguno Alguna he tirado Va a caer en la dirección Que creáis conveniente Esperemos que sí Hay veces que, bueno Piensas una cosa Y esperemos que eso No se Y eso ¿Y eso cómo lo consigues? ¿Mirando el peso De las ramas Que tiene más hacia un lado Que hacia otro O dándole el pique Por un Claro, mirando Donde tiene Pues más carga de ramas O Y por donde Y claro Tienes que colarla Entre Que no se te Se te escarambite En otro árbol Pero que a mí eso me parece Muy difícil Bueno Es bastante complicado Bueno, mirando Donde tiene más peso Y luego dándole el pique O el corte Que tú le das abajo Claro, dándole el pique Sí En la parte adecuada Corte de dirección Y llevarla donde Donde quiera Que se caiga Pues vamos a ver Si acertáis Bueno, tenemos a Toño Ya junto a la malla ¿Te gusta la malla Que han elegido Estos dos jóvenes? Siempre guapas Sí No es como la de año pasado Pero va para más No es como la de año pasado Que es peor Mejor No, es más Más pequeña Más pequeña Pero mejor Para subir La pesa menos ¿Y tú crees Que ellos La van a tirar Para donde Hay que tirarla Que no se quede Trabada en otras No, no Sí Saben hacerlo Bueno Bueno Pues ya tenemos Alberto Con la motosierra Que se ha aproximado A ella Están mirando Hacia donde Tiene ese peso Además Roca Y encima La avellana El avellano Mejor que hay que hacer El avellano Mejor porque Así la muelle La muelle Yo Bueno Vamos a Apartarnos Ya de hoy Loca 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 Donde tenemos como le sacan el pique Larga la dirección que ellos quieren que haya Música Vamos y pega el pique Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me haces que te trabajes de una pieza Tienes que cortar de la easyja Perdona ahora que tú eres el rob Mongol ¿Que tienes que para abajo? Puedes colocar devolvido No, este es elttito Nuevo día ¿Te vas adorden al dibujamiento? No, no, es un retraso No, no, no Bueno, ya tenemos ahí el tractor que va a tirar de ella mediante unas cadenas. Le vemos quitando nudos y ramas para que sea más fácil el arrastre. Y ahí tenemos acarreando las cadenas con la que será arrastrada por el tractor. Ahí tenemos ya colocándole la cadena. Ahí las tenemos empalmando cadenas. Y arriba parece que la están midiendo pero con algo aproximado, con un palo. Bueno, las cadenas no alcanzan. Tienen un rollo de avellano de abajo del tronco. Que no haya nadie debajo. Posiblemente resbale sobre él y van a intentar moverla un poco. Les tenemos haciendo palanca. A ver si consiguen moverla unos metros hacia abajo. Para que la cadena llegue hasta el tractor. Tenemos que sí que está moviendo. Sigue avanzando poco a poco. Espera, espera un poco, espera. A ver, va. Hay que hacer fuerza para adelante. Baja, baja. Se está complicando. Yo creo que van a tener que ir al pueblo a buscar otra cadena. Para que llegue hasta el tractor. Lo digáis. Vemos que vuelven a intentarlo. Ahí, donde estás tú. Estás tú, una palanca. A ver, cuando digáis. Va, va. Ahí bajan poco. Un poco más. Va. Va. Otro poco. Va. Va. Ahora avanzado. Otro poco más. Dale ahí. Ahí por la culera. Hay que palanquear ahí, adelante. Ahí, adelante. Hay que palanquear. Hay palanquear ahí, adelante. Espera, puntín. Ya he clavado el lanchillo. Tenemos que la punta. La punta se estaba clavando en el suelo. Espera, eh. Y vienen a levantar un poco la punta. Estamos viendo que una vez que está en el suelo, aquí Joaquín ha visto algo que no les gustaría haberlo visto. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Joaquín? Pues que al caer se nos ha abierto. Ha hecho leva una de las patas y se ha abierto un poco. ¿Y crees que va a afectar o está ya fuera de...? Igual podemos salvar porque... Va para afuera. Va para afuera. Va para el empalme. Va para afuera, además, eso, ¿no? No se puede salvar. Ahí la tenemos donde se ha agrietado. Igual lo salvamos en el empalme, si nos coincide bien. Si no, hay que dejar más larga la otra. ¿Todo que se pueda? No, la otra va a ser lo que es. Tenemos como nos señalan donde se ha abierto. Ahí lo tenemos. Vamos a ver si lleva solución. Bueno, no se ha abierto mucho, ¿eh? Es un poquitín la corteza. Llega poco, hombre. Además, yo creo que va para afuera. Sí. Aquí hay la cadena. Sí, va tirando para atrás, va para afuera. Es poco, hombre. Que va para afuera, no va para adentro. Sí. Un poco más de la corteza. Ahí tenemos la cadena. Berto, te veo disgustado. Sí, 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 porque a ver ahora hasta donde nos llega eso. Que puede quitaros ahí algún metro. Claro. La faena. Habrá que cortar más atrás y... Y no se puede aprovechar más de la otra para lo que... Sí. Y si no, a ver cómo... A ver para dónde se va la abertura y si no, corregirlo con el empalme. Aquí habrá que hacer la cuña para unir la otra. A ver si si no, pues habrá que cortar más atrás hasta que... Muy bien. Hasta que salga la cadena. Vamos a ver ahora si resbala, si la pueden ya lograr bajar hacia la pista. Ahora pues van a volver a intentarlo con palancas. A ver si no, a ver si no. Hay que palancar para acá que no... Espera, se ha aclamado. Se ha aclamado. De ahí para acá, sí, un poco. Es que ahí no la metes y roca. Ahora, ahora. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, otra! ¡A la hay que! ¡Tiro, aquí! ¡Está bien! ¡Eso es poco, espera! Es que la bajamos. ¡Pero, aquí! ¡Llevas, quemandres! ¿Quien que se hace más que la mandes? Aquí. Aquí, mi. A ver, metenla por debajo. ¡Ah! 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 Espera, espera, espera. A ver, vamos a un lado, ¿eh? ¡Ah! ¡Cuando diga! ¡Ah! 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 Bueno, ya por fin llega la cadena, aquí bajan el sobrante, que también les hará falta luego para posar la malla sobre ella en el pueblo. Tenemos que el acarreo de la malla es atractivo y viene mucha gente a ver cómo se realiza. Bueno, ya tenemos ahí la malla en la pista. Fácil ya para el cargui. Tremendo roble. Toño, ¿cuántos metros tiene? Igual tiene 15. Pitero, Pitero, la montosierra. ¿Para qué entra? Está todo pasada por encima, ¿no? Y coge velocidad así porque la rompe. Pues aquí les tenemos ya mirando hacia dónde pueden tirar este, que es la parte alta. ¡Eh! Alclar, esto es como mejor baja. Y tenemos que caer, ¿no? Que caiga encima de la ceboa. ¿Hacia dónde va a caer esta? O vas a intentar por lo menos que caiga? Vamos a meterla ahí porque la podemos meter también entre la haya y otro cajigo, pero tiene unas ramas ahí para acá que ahí igual todavía no ha cogido velocidad y tampoco pesa mucho, igual se nos queda trabada ahí. Aquí tenemos el inconveniente del hoyo ese que hay ahí, que igual haga un poco de puente y que nos falta, pero vamos a esperar. Tenemos que tener una zapa para tener. Si, no hay problema. ¡No lo habrá! ¡No! 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 En la época... Bueno, me imagino que habréis traído algo más de desayuno que esto, ¿no? Nada, aquí hay que desayunar en el mes. Joaquín, os he oído, una vez que está en el suelo, ¿habéis encontrado también algún defecto que no lo habíais visto cuando estaba de pie? Sí, ¿qué tiene? Está dañada aquí, está un poco, está dañada aquí. Vamos a ver, aquí tenemos la parte que dicen que está dañada. ¿Y qué ocurre ahora? Pues no sé, Joaquín. Son cosas que cuando el árbol está de pie es imposible de verlas. Bueno, pues antes de tirar estos árboles hablábamos con Tim, Valentín. Nos dijiste que tienes 96 años. Sí. 96 años, sí, que desde niño has visto esto de la malla. Has venido al monte y has estado siempre en estas labores. Estas labores, sí. Estos últimos años lo que haces es dirigir un poco a los jóvenes. Dirigir, enseñarles, sí. Ya saben ellos. Sí. Bueno, ahora mismo estamos viendo tractores, motosierras. Cuéntame cómo era cuando tú tenías, hace, pues hace 60 años. Cuando tú tenías 30 o hace 70 años, ¿cómo era esto? Pues venían con parejas. Sí. Con dos parejas. ¿A qué hora veníais al monte? A las 7, salimos de casa. ¿7 de la mañana? Sí. ¿Y se venía con dos parejas? Con dos, sí. Una de ellas para cuartear. Cuartear. Para ayudar a una pareja. A ayudar, sí. Engancharla adelante y tirar. Sí. ¿Y veníais el día antes a elegir los robles o los encontrabais el mismo día? ¿Cómo hacíais? Veníamos unos días antes a mirarlos a donde encontrábamos y parecían y ya estaba. Eran, ¿de qué largura más o menos? Como los de ahora? De los de ahora, sí, igual. ¿Igual de largos? Sí. Y luego la preparación de abajo, la que se hace durante esta semana abajo en el pueblo. Cuéntame un poco por encima, aunque voy a venir a coger imágenes de ello, pero cuéntame un poco en qué consiste, qué es lo que hay que hacer. Pues arregla la malla y ponen balas y luego llevan todas las carretas y todas las herramientas para subirla y las poleas. Primero se plantaba en el hoyo. Primero en un hoyo. Con unas piedras, sí. ¿Y eso se aguantaba ahí bien? Ahí se aguantaba regular, el viento la alteraba algunas veces. Y era peligroso, claro. Sí. O sea que es mucho... Luego ahora se planta mejor con el hierro. Sí, ahora ya tiene un soporte abajo de hierro que es imposible casi que se caiga, ¿no? Sí, no me puedo caer. Y era, cuando veníais en aquellos años, era una romería, era una fiesta, veníais, tirabais y luego desayunabais aquí, había algo de fiesta, ¿cómo era? Cuéntame. Pues veníamos a buscarla a los otros días, a los dos o tres días. Veníamos toda la gente, los mozos, todos ellos, muchos. Y el cargarlas en aquellas rabonas que luego... En las rabonas, sí. Era fácil, la gente de aquellos... Era, pues costaba entonces. Pero en aquellos años estabais más acostumbrados a tirar de la madera, ¿no? A tirar, sí. Bueno, y ahora ya tu misión, Valentín, es guiar un poco a estos jóvenes la manera de hacerlo. Sí. Sí. Pues durante esta semana voy a aparecer por xilio, ¿eh? Ah, bien. Para ver cómo es la preparación de estos árboles. Ya. ¿Te parece bien? Bien. Antes hacía con el hacho todo. Sí. La sierra, el atronzador. Tronzador, hacho, sierra, claro, claro. Bueno, que esas modernidades que hay ahora, si lo cogéis esto en aquellos años, ¿eh? Ya, ya, ya. Pues muy bien, Valentín. Lo dicho, que yo esta semana voy a aparecer por xilio y te voy a seguir hablando contigo, ¿vale? Sí. Muy bien. Bien. Bueno, pues van a proceder a bajarle. Ahí le tenemos. Mala suerte que estaba un poco dañado hacia la punta. A ver si lleva solución. Y ya tenemos, como digo, que van a proceder a bajarlo. Ahí, ¿eh? Ahí va. Bueno, ya tenemos ahí las dos piezas. Y aquí tenemos que la pista hace una curva bastante esterrada. Y te harán problemas. Y aquí tenemos que ir a la punta. Y aquí tenemos que ir a la punta. Bueno, pues ya tenemos ahí la carroceta donde van a ser cargadas. Y aquí abajo también tenemos bastante expectación. Desenganchan los robles del tractor. Bueno, pues ya las tenemos las dos cargadas en la carroceta y ya destino hacia la plaza de Silio. Bueno, pues aquí tenemos a Berto, que ha estado dando el callo toda la mañana. Y ahora, antes de bajar con la malla hacia el pueblo, ¿qué vas a hacer, Berto? Bueno, ya sé yo que os voy a decir que desciendes de los piteros de Anievas, que eres nieto del legendario Tomás, ¿no?, el pitero. Y, bueno, mal no viene, que nos des aquí unas notas ahora, ¿no? Vamos a echarle una pitaduca aquí para animar un poco esto. Venga, que se vea, que se vea esa rafa. Bueno, pues ya tenemos ahí a este pitero, Berto. Lo tenemos ya con el instrumento. Total, total, total. Y aquí tenemos el tamboritero. Y aquí tenemos el tamboritero. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí tenemos a Toño, que le veíamos en el monte tirando la malla, ayudando luego a acarrearla y ahora la estamos viendo ahí muy cerca de un fresno. ¿Qué es lo que vas a hacer, Toño? Cortar unas ramas de freno para adornar un poco la malla. ¿Para adornarla? Sí. ¿Es tradición de que entre en el pueblo adornada? Sí, sí, toda la vida se cortaba unos ramos de freno cuando se bajaba con la pareja o ahora con la carroceta. Muy bien, pues ya está llegando, así que vamos a ello. Bueno, pues ahí tenemos las hojas de fresno que van a servir para adornar esta malla. Bueno, pues ahí tenemos estos jóvenes como engalanan a la malla. Bueno, pues ahí tenemos estos jóvenes como engalanan a la malla. Con ramas de fresno para su entrada en el pueblo. Bueno, pues ya tenemos la malla entrando en silio. Estamos viendo cómo la gente sale de las casas. Gracias. Gracias por ver el video Tenemos la expectación que despierta la malla entre los vecinos del pueblo Gracias por ver el video Aparecerán breves momentos por aquí y ya tengo otra parada junto a este barro Ya se oyen ahí las bocinas de la carroceta y de los coches Y ahí asoma las mallas Bueno, las mallas, la malla compuesta de dos trompas La tenemos adornada como antes vimos Y aquí vienen los que han estado currando toda la mañana A tomarse una cervecina Ahora que están Yo no he tenido una fiesta, te he llamado y ha venido conmigo Parece que no hay un poco de caso Viste, los fiesta no me llamaten No es rubir las cervezas, no es la cerveza No es un de los neyes 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 Bueno, pues ya punto a punto de que lleguen a su destino Ya tenemos un símbolo de los marrones de las Vigenera Y aquí es donde van a ser depositadas estas dos piezas de la malla Ahí tenemos la parte, el día que sea izada Esa será su sujeción, la parte baja Bueno, pues estamos viendo que mucho trabajo da todo esto Antes veíamos como cortaban estas ramas de cerdo para adornarlo Ahora hay que retirarlas Y ahora llega ya el proceso de descargue Ahí tenemos la largura de esta malla A punto ya de ser posada en el suelo Y estamos viendo como sitúan su parte más gruesa Sobre el soporte que va a ser luego amarrada Bueno, pues aquí tenemos a estos dos compañeros que hemos estado prácticamente toda la mañana con ellos Joaquín y Berto La malla la tenemos en Cilio Sí, ya la malla la tenemos aquí Ya hemos hecho el trabajo duro de bajarla del monte El trabajo más fuerte, ¿no? Sí, la hemos aprovechado, la hemos pelado Que si no se le pega la corteza y después cuesta mucho más Ahora con la salvia eso se pela muy bien en verde Y nada, ahora nos queda pues refinarla, empalmarla Todavía queda, todavía queda jaleo de narices Pero bueno, ya una vez que la tenemos aquí Eso, refinarla, pelarla, endurecerla, hacer el empalme Y bueno, nada más Ya lo iréis viendo en el siguiente espacio que hagas Y nada, pues... Vale, Joaquín Una vez que la malla está en Cilio Que ahora ya todos son críticas Ahora todo el mundo entiende mucho Todo el mundo sentado desde el bar Dice, bueno, eso la bajo yo al hombro, esto es un palillo Bueno, yo me imagino que vosotros Los que habéis hecho el trabajo duro El buscarla en el monte, el poneros mirándola Desde las cuatro direcciones Una vez que está aquí ¿Estáis orgullosos de la malla de 2016? Sí ¿Os parece buena malla? Nosotros todos los años estamos orgullosos Porque podemos bajarla, trabajarla Y la verdad es que estamos orgullosos de un año más Poder bajarla, trabajarla Igual este año Para los vecinos no va a ser lo del año pasado Que fue una malla exagerada de buena La vida, por lo que comentaba la gente mayor Nunca había bajado una malla tan grande Pero bueno, el trabajo es el mismo La dedicación nuestra siempre es la misma Siempre a top Intentar siempre hacerlo lo mejor posible Y pues siempre aprender de la gente mayor Que nos da consejos Y que quiere ayudarnos en su modo Aunque siempre hay alguno que... Pero eso es bueno Que critiques Pero siempre hay que cogerlo todo Es normal Y la ves ahora con los nudos Y siempre... Pero ya se verá el trabajo cuando está acabada Y... Esto es lo de todos los años Siempre... Y al final pues a todo el mundo le gusta Y al final queda guapa Vale Está claro Pues muy bien, muchas gracias por haberme atendido toda la mañana, ¿vale? Venga A ti A ti A ti Te lo debo tomar Bueno, pues después de haber estado en este magnífico bosque Que posiblemente de los mejores que tenemos en Cantabria Este reportaje no lo podía cerrar en un patio de hormigón o de cualquier manera Por lo menos, por lo menos, por lo menos naturaleza a mi alrededor Y eso es lo que he buscado Que hemos estado en todo el primer proceso de lo de las mallas Como las tiran y como las transportan Nos queda la segunda parte Tan bonita o quizás más Así que... Hasta que las veamos de manera vertical Así que no nos pierdan que esto será la semana próxima Así que hasta entonces Arriba en la ermita Al amanecer El día del santo allí te veré Arriba en la ermita ya te contaré Y si me Deriva Amores 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 Amores